Información en vivo desde Chiclayo. El ministro del interior, Willy Huerta, se encuentra en la región Lambayeque cumpliendo diferentes actividades. Aquí se ha pronunciado acerca del recorte presupuestal al equipo de la Policía Nacional. Escuchemos sus declaraciones. En respecto a esto, el director general de inteligencia es el que ha tomado la decisión en relación a un presupuesto que tiene un presupuesto de manera integral. No solamente hay una atención que se debe dar a una de las direcciones, son varias direcciones dentro que conforma la dirección general de la IJIMIN. Entonces esto, creo, tengo entendido que obedece también a poder fortalecer otras unidades especializadas dentro de la dirección general del Ministerio del Interior. Pero que es un tema presupuestal que se puede incluso corregir posteriormente. Pero hay una necesidad de poder también atender otros trabajos de la especialización de inteligencia. Estas fueron las declaraciones del ministro, quien también asimismo nos habló sobre la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, indicando el ministro de que no por un simple indicio se puede accionar de esa naturaleza. Escuchemos. Bueno, el sentido anterior es un tema político y yo respeto las decisiones del Ministerio Público, ¿no? Tienen también su derecho por su propia competencia, ¿no? Eso tendrá que ventilarse en el campo del poder legislativo, tendrá que deliberarse al respecto, ¿no? Sin embargo, la Nación ha mencionado que hay evidencia de que el presidente de la República podría liderar una organización criminal. Hay seis colaboradores eficaces quienes sostienen esto. Mire, yo como profesional también del derecho, se sabe que soy abogado, hasta la fecha, como se ha visto, y el público, que solamente son, dice, son indicios. Y los indicios son sospechas, son presunciones. Yo creo que considero de que todos los ciudadanos de nuestro país nos alberga, nos amparamos en la presión de inocencia. No solamente por un simple indicio de un dicho podemos tomar una decisión de esa naturaleza o accionar de esa naturaleza. Yo también puedo presumir muchas cosas que con respecto a las autoridades... El titular de la cartera del interior también sostuvo reuniones con representantes del gobierno regional de Lambayeque con la finalidad de fortalecer temas con respecto a la seguridad ciudadana. Asimismo, juramentó cinco juntas vecinales en el distrito de José Leonardo Ortiz. Para exitos informa, no hay libre a Camonte en Chiclayos 106.9 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz.